El anime comienza en un reino donde reina la magia, y hacer flotar las cosas es algo normal. Además, los dragones son las bestias más comunes del lugar. Luego vemos a un chico llamado Mash, en medio del bosque, el cual es todo lo contrario a lo ya mencionado. Luego vemos a un anciano, quien aparentemente sabe usar la magia, llamado Regro, el cual se presenta como papá de Mash, y afirma que a sus 75 años, nada lo logra estresar. Justo en ese momento, el prota aparece y quita la puerta de la casa en vez de abrirla normalmente. Por lo tanto, Regro se estresa y lo regaña. Tras esto, el prota trata de colocarla en su sitio, pero lo único que logra es hacerla a pedazos, de modo que Regro se da por vencido. Más adelante, el prota le pregunta que por qué lo hace entrenar tanto sus músculos, a lo que el anciano confiesa que Mash es diferente a los demás, ya que no puede controlar la magia. Dicho esto, Regro decide salir de la casa, y le dice que no vaya a la ciudad mientras él no está. No obstante, el prota inmediatamente se dirige a la ciudad en busca de unos panecillos con crema. Al llegar, se da cuenta que todas las personas usan magia. Posteriormente, llega a una tienda donde pide los panecillos. Sin embargo, se da cuenta que ha aplastado las monedas, por lo que las repara con su fuerza, lo que asusta al dueño. Luego, el prota muestra su rostro, lo que sorprende a las personas ya que a diferencia de todos, este no tiene una marca en el rostro. Por otra parte, un oficial llamado Brad castiga a un hombre el cual trató de hacer un robo, pero se detiene cuando le informan que hay un chico sin marca en la ciudad. De vuelta con el prota, este choca contra un oficial el cual está completamente ebrio, y le tira su panecillo al suelo por manchar su uniforme. Entonces el prota trata de limpiarlo, pero acaba quitándole la ropa por su fuerza. Tras esto, Brad llega y trata de detener al prota. Sin embargo, Regro aparece y se lo lleva rápidamente. Entonces Brad crea un ave con su magia, y lo manda tras estos para descubrir dónde se ocultan. Al llegar a casa, el prota le pide perdón a Regro, y le promete que no irá a la ciudad de nuevo. Como resultado, este lo manda a hacer sus ejercicios como castigo. Luego, la policía mágica a cargo de Brad llega a la casa, y se enfrenta con Regro, mientras el prota termina con sus ejercicios. De regreso a casa, el prota escucha cómo Brad está castigando a Regro, el cual se resiste y se niega a decirle dónde está él. Sin embargo, Brad lo tira al suelo, y le menciona que una persona sin marca no tiene derecho a vivir. No obstante, Regro comienza a recordar que antes, él tampoco sabía usar magia, y que por eso su madre y todos los demás lo llamaron inútil. Por lo que un día decidió quitarse la vida, pero cuando estaba a punto de hacerlo, encontró a un bebé llorando, el cual era el prota. Al darse cuenta que no tenía marca, decidió cuidarlo. De vuelta a la actualidad, Regro comienza a gritar desesperadamente para que el prota huya. Por lo tanto, Brad lo golpea, y concentra su poder para acabar con él. Entonces el prota rompe la puerta, y golpea a uno de los oficiales. Luego le quita la ropa al oficial ebrio y lo abofetea. Por consiguiente, Brad se ríe de él, y comienza a realizar un hechizo el cual usó contra un dragón. Entonces se lo lanza al prota, quien simplemente lo evade con su mano. Por lo tanto, Brad se sorprende al ver esto, así que continúa lanzando hechizos contra el prota, quien los esquiva, y hasta se pone a hacer malabares y a jugar fútbol con ellos. Como resultado, Brad se enoja tanto que trata de usar una magia más poderosa. No obstante, el prota toma la varita mágica de Regro, y la lanza contra Brad, cortándole el cachete. Al ver esto, Brad cae al suelo rendido. Tras esto, le dice al prota que hagan un trato, el cual implica que este estudie en una academia de magia y logre ganarse el puesto del iluminado por Dios. Sin embargo, Regro le pide que no lo haga, a lo que Brad explica que si se niega, todo el reino lo perseguirá de por vida. Además, afirma que él solo quiere el dinero que gane por tener ese puesto. Dicho esto, el prota acepta. Más adelante vemos al prota con una marca en su rostro acercarse a una academia, afirmando que si el mundo no lo deja vivir tranquilamente con Regro, lo hará pedazos a puños. Al siguiente día, el prota se encuentra en la academia Easton, junto a otros estudiantes. Por otra parte, vemos a un chico llamado Cloud, quien se queda viendo a los estudiantes, afirmando que ese año parece ser muy prometedor. Luego, al fijarse en el prota se da cuenta que este, en vez de preparar su varita mágica, se está ejercitando y comiendo panecillos, por lo que menciona que de seguro reprobará el examen para entrar en la academia. Posteriormente, Cloud se presenta con los estudiantes y les da la bienvenida, mencionando que él les hará el examen. Seguidamente hace aparecer unas mesas y deja caer las hojas de los exámenes en ella. Al verla, los estudiantes se dan cuenta que la hija está encantada, ya que las letras no dejan de moverse. Viendo esto, Brad y Regro se dan cuenta que el prota no podrá superar la prueba. No obstante, este le grita la hoja y usa su fuerza para golpearla, de modo que las letras se detienen y este logra terminar el examen. Así que se lo muestra a Cloud, quien se sorprende al ver que sus respuestas son correctas. Tras esto, el prota continúa superando las pruebas, de manera que Cloud usa su magia para crear un enorme laberinto. Él les explica a los estudiantes que tienen 30 minutos para llegar a la meta, y los que lo logren serán los que podrán estudiar en la academia. Dicho esto, una chica llamada Lemon se acerca al prota y le pregunta si puede estar con él, a lo que este acepta. De camino por el laberinto, Lemon se termina cayendo con una piedra, y posteriormente acaba metida en todas las trampas, hasta que cae en un hoyo, de modo que le pide al prota que la espere. Sin embargo, este continúa caminando, así que Lemon usa su magia y le ata las manos y los pies. No obstante, este usa su fuerza y se va corriendo. Hecho esto, un monstruo gigante sale detrás de Lemon y le quita su varita mágica, ahora totalmente en defensa, el monstruo toma su arma y la ataca. Entonces el prota regresa y lo golpea, salvando así a Lemon. Por otro lado, Cloud sonría al pensar que el prota no logrará pasar la prueba, ya que está seguro que Lemon logró distraerlo. Tras esto, los estudiantes escuchan un ruido, hasta que el prota y Lemon aparecen, mostrando que atravesaron todas las paredes en línea recta, lo que molesta a los estudiantes, ya que afirman que eso es trampa. No obstante, Lemon defiende al prota, y confiesa que Cloud la envió para distraerlo. En respuesta, este acepta que es verdad, y afirma que él puede reprobar a quien quiera. Además, comienza a insultar a Lemon, y reta al prota a una pelea, de modo que este le rompe la varita. Tras esto, el director llamado Walbert aparece y los detiene. También afirma que él llevará a cargo la entrevista final. Posteriormente, el prota es llevado a una sala donde se encuentra con el director y otros magos. En esto, Walbert lo pone a prueba, y le pregunta qué haría si se topara con un ser más fuerte que él. Entonces realiza un hechizo, el cual provoca que el alma de arreglo pase a un muñeco. Además, usa una gran lanza la cual poco a poco se acerca al muñeco, explicando que si lo atraviesa, el alma morirá. Dicho esto, el prota trata de golpear la lanza, pero se da cuenta que es muy fuerte, así que usa sus manos para proteger al muñeco. Al ver esto, el director lo felicita y le da la bienvenida a la academia. Al otro día, la profesora da la primera clase explicando cómo pueden abrir una cerradura usando magia. No obstante, el prota termina usando su fuerza, por lo que esta se enoja. Más tarde, uno de los estudiantes llamado Finn busca su habitación, pero se da cuenta que no tiene puerta, hasta que de pronto el prota aparece con ella. Seguidamente, el prota le muestra sus músculos a Finn y le pregunta qué tiene que hacer para convertirse en el iluminado de la academia, a lo que este le explica que debe obtener monedas de oro, las cuales se ganan mediante los exámenes, las pruebas y demás. Dicho esto, el prota comparte uno de sus panecillos con Finn, afirmando que es un buen tipo. Más tarde le pide que le preste una de sus escobas para la clase, ya que Sin Querer se confundió y trajo una raíz. Al otro día, la profesora les dice a los estudiantes que usan su magia para hacer flotar su escoba y volar en ella. Dicho esto, el prota intenta hablar con su escoba, pero no logra nada, así que un chico se le acerca y lo comienza a llamar inútil. Por lo tanto, este golpea el suelo haciendo que la escoba salte hasta su mano, lo que molesta al chico, quien lo reta a una competencia de vuelo. Como resultado, ambos se colocan en la línea de meta. Entonces, la profesora da inicio a la carrera. Dicho esto, el prota sale disparado a una velocidad increíble, dejando al chico inmóvil. Al ver esto, Finn se asombra, pero afirma que logró ver cómo el prota lanzaba su escoba y luego corrió hasta subirse en ella. Posteriormente, el chico se enfada y llama al prota tramposo. Él es un chico llamado Cavill, aparece y le cierra la boca. Además, le pide al prota que sea su amigo, mientras los estudiantes parecen tenerle miedo. Más adelante, Cavill sostiene al chico y lo comienza a golpear por no derrotar al prota. Por otra parte, Finn le cuenta al prota que Cavill es hijo de un agente de la agencia mágica, y que por eso es que los demás le tienen miedo. Además, le explica que es muy amigo del subdirector, por lo que obedecerlo no es una opción. Ya en la tarde, el prota se coloca a preparar unos panecillos, mientras Cavill lo espera en el campo ya sin paciencia. Al día siguiente, este se le acerca y le dice que si hace lo que le ordena, le hablará bien al subdirector de él. Por lo tanto, el prota acepta y comienza a llevar las cosas de Cavill, a limpiar sus zapatos y otras cosas. A la mañana siguiente, el prota se da cuenta que su libro para la clase está hecho polvo, así que se sienta junto a Finn afirmando que se alegra de tener un buen amigo. Más tarde, se encuentra con Cavill, quien deja caer un vaso de agua al piso para que este lo limpie. Tras esto, el prota lo limpia, mientras Cavill y sus amigos se acercan a Finn. En esto, le ordena que le queme la ropa al prota, ya que con los libros no es suficiente. En respuesta, Finn le dice que no lo hará. Entonces, Cavill se enoja y usa unas cuerdas mágicas para castigarlo y colocarlo de rodillas. Por otra parte, el prota intenta buscar a Finn para entregarle su libro. Al conseguirlo, se da cuenta que este está herido, así que se le acerca, mientras este le pide perdón por quemar sus libros. Tras esto, el prota agarra a Cavill por el pelo y lo tira contra el suelo. Justo en ese momento, aparece el subdirector Farman, quien afirma que será castigado por lo ocurrido. Sin embargo, el prota lo golpea y luego cava un hueco donde lo entierra y comienza a tirarle tierra. Más tarde, este se presenta delante del director, quien le muestra un papel donde la agencia mágica ordena su expulsión. No obstante, le menciona que no lo hará, ya que desea que él se convierta en un iluminado. Por esto, le comienza a explicar lo que debe hacer. Sin embargo, se da cuenta de que el prota no puede procesar todo lo que le explica, así que se lo resume afirmando que se luzca en sus clases, mientras él se encarga de Farman y la agencia. Entonces, el prota trata de ayudar a Tom, mientras el chico se va en su escoba mencionando que lo único que importa es ganar. Por el contrario, Tom le dice al prota que lo más importante es darlo todo. Tras esto, el prota toma su escoba y da un salto gigantesco. Además, comienza a flotar, moviendo sus pies rápidamente. Entonces, uno de sus compañeros le pasa la pelota, a lo que este la tira con mucha fuerza, logrando así atravesar el aro con ella. Posteriormente, la pelota se regresa nuevamente a sus manos, gracias al efecto que este usa en el lanzamiento. De esta forma, el prota repite lo mismo una y otra vez, hasta llegar a los 999 puntos, logrando que su equipo gane. Además, logra ganar su primera moneda de plata. Más tarde, Tom se le acerca y lo abraza para agradecerle. Ya en la noche vemos a un chico llamado Lance, quien lee la entrevista que le hicieron al prota luego de ganar el duelo, hasta que afirma que él será el siguiente. Al día siguiente, Tom y Lemon tratan de estar cerca del prota. No obstante, este parece no prestarle mucha atención. De pronto, Lance aparece y afirma que quiere hacer algo divertido. Al verlo, Lemon lo reconoce, y se da cuenta que fue el estudiante con mejor calificación en el examen de ingreso. Posteriormente, Lance saca una botella mágica y la destapa, provocando que Tom, Lemon y Finn queden encerrados en ella. Tras esto, le dice al prota que si los quiere liberar, tendrá que ir al bosque junto a él. Ya en ese lugar, Lance toma dos monedas de plata y afirma que quiere pelear contra él apostando las monedas. Al ver esto, Tom se sorprende, ya que son muy pocos los que logran ganar dos monedas en tan poco tiempo. También se da cuenta que este tiene dos líneas en su rostro, lo que es muy raro de ver, ya que la mayoría de magos tienen una sola línea. Posteriormente, el prota acepta pelear contra él, así que Lance usa su magia para crear un campo de batalla. Mientras tanto, Regro y Brad se asustan cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo. De vuelta con el prota, este se lanza contra Lance, quien usa su magia de gravedad para hundirlo contra el suelo. No obstante, el prota intenta levantarse hasta que golpea el suelo y logra arrancar una raíz completa. Luego trata de golpear a Lance, quien apenas logra esquivarlo y pierde su collar. Al verlo, el prota se da cuenta que este tiene una fotografía de una niña, por lo que lo trata de pedófilo, a lo que este le explica que la niña es su hermana menor y que está obsesionado con ella. Tanto así que afirma que es el tesoro más valioso del mundo. Dicho esto, toma la botella mágica, mencionándole al prota que la tirará por el precipicio para que así intente salvar a sus amigos y él lo pueda atacar fácilmente. Justo en eso, Lance comienza a recordar cómo su hermana lo curaba cuando se metía en peleas. Sin embargo, cierto día su hermana llamada Ana se enfermó, así que sus padres decidieron entregarla al gobierno cuando se quedara sin magia por culpa de la enfermedad. Por lo tanto, Lance se enojó con ellos y le prometió a Ana convertirse en el iluminado para salvar su vida. De regreso, Lance lanza la botella, mientras el prota se coloca su ropa de gimnasio y se lanza tras la botella en máxima velocidad, hasta volver al mismo lugar y darse cuenta que la botella es falsa. Así que registra a Lance hasta encontrar a sus amigos. Además, le dice que dejen la pelea hasta allí, ya que en realidad no parece ser una mala persona. Por lo tanto, Lance acepta y le entrega una de sus monedas. Por último, Finn y sus amigos le dan las gracias por salvarlos. A la mañana siguiente, se explica que en la academia hay tres residencias o grupos los cuales compiten entre sí para mejorar sus habilidades. Además, se deja claro que la residencia Adler es a la que pertenecen el prota y Finn. Aquí vemos a ambos en su habitación, mientras el prota afirma que está contento de tener un día en paz. Tras esto, Finn se recuerda que no han hecho la tarea de las pociones, de modo que se altera ya que si no la entregan pueden perder puntos. Dicho esto, Lance entra en la habitación y los regaña afirmando que arruinarán la reputación de la residencia. Posteriormente, el prota se le acerca y le muestra la fotografía de su hermanita, provocando que este se desmaye. Luego los lleva a la cocina para ayudarlos con la tarea. Allí agarra una mandrágora, la cual no para de llorar. Sin embargo, usa su magia para dormirla mencionando que cuando se duerme puede ser un ingrediente muy bueno para las pociones. Por lo tanto, Finn y el prota intentan dormirlas, pero no logran hacerlo. Entonces Lance le explica a Finn que debe usar su varita despacio, a lo que este lo hace y logra dormir a la mandrágora. En cambio, la mandrágora del prota se coloca violenta, de modo que este la golpea, provocando que esta caiga al suelo. Hecho esto, Lance les enseña a cómo preparar la poción, cortando y cocinando la mandrágora. Tras esto, el prota afirma que es un experto en la cocina, así que intenta hacer lo mismo hasta lograr hacer unos panecillos. Por lo tanto, Lance le explica de nuevo. No obstante, a pesar de no apartar la mirada, el prota termina preparando panecillos nuevamente. Más tarde, un chico llamado Dot choca contra otros, los cuales le dicen que tenga cuidado al caminar, lo que a Dot no le gusta, así que los ataca hasta dejarlos tirados. Por otro lado, vemos a la residencia de Lance reunidos en un sótano, mientras la líder les ordena robarles las monedas a todos los miembros de Adler. Al día siguiente, el prota y sus amigos conocen a Dot, quien se enoja con el prota por acaparar la atención de las chicas como Lemon, de modo que comienza a decir que por culpa de hombres como él, las chicas no le prestan atención y que por eso quiere ser el iluminador para crear un mundo sin Don Juanes. No obstante, el prota no le presta ni la más mínima atención, hasta que el profesor aparece y anuncia que la residencia de Lance tendrá esa clase con ellos. Dicho esto, abre un portal donde les muestra que para ganar monedas deberán luchar contra unos escorpiones que están en el bosque y quitarles las piedras que tienen en la cabeza. Al dar inicio, un chico llamado Silva agarra al prota por el hombro afirmando que de seguro se siente especial por haber hecho cosas increíbles. Además, lo golpea usando algo de magia, hasta que el profesor lo detiene. Entonces el prota intenta ir tras él, pero Lance lo detiene mencionando que lo mejor es ignorarlo, ya que el chico ha lastimado incluso los profesores, pero que no lo han expulsado porque valoran su magia. Además, afirma que es parte de la residencia de Lance. Ya en el bosque, el prota se separa de Lance por andar de distraído. Así se encuentra con Dot, el cual escucha la voz de una chica pidiendo ayuda, de modo que ambos llegan al lugar y este acaba con un chico el cual quería lastimarla. Hecho esto, la chica le agradece, provocando que Dot se coloque nervioso. Luego confiesa que usa su magia de belleza para enamorar a los chicos, así que intenta usarla con el prota, quien no parece darle importancia. Por lo tanto, la chica aumenta su magia, pero de igual forma el prota no le presta atención. Seguidamente, esta les cuenta que Silva la ha estado molestando. Al escuchar esto, Dot le comenta que la defenderá y peleará contra él. Dicho esto, Silva los ataca, de modo que Dot se coloca delante y usa su magia explosiva para atacarlo. De esta forma, crea varias bolas de fuego y las usa contra él. Luego de las explosiones, se da cuenta que Silva no tiene ni un rasguño. Tras esto, Silva lo ataca, y sin querer le tira el panecillo del prota al suelo. Posteriormente, Silva afirma que está aburrido, así que reta a Dot a soportar cinco de sus golpes para dejar a la chica tranquila. En respuesta, ese decide aceptar, a pesar de que la chica trata de impedirlo. No obstante, Silva menciona que el prota también deberá hacerlo. Sin embargo, Dot afirma que él aguantará los diez golpes. Entonces, Silva comienza a golpearlo justo en el estómago vez tras vez, hasta llegar al número nueve, donde Dot, a pesar de estar muy lastimado, sigue en pie, afirmando que a pesar de ser un idiota, nunca dudaría en proteger a una chica. Por último, Silva prepara su último golpe y ataca con todo a Dot, quien queda tirado en el suelo, pero sorprendentemente se logra levantar y se acerca a Silva ya sin fuerzas. Entonces, la chica también se acerca y le menciona que es un idiota, de modo que Silva se comienza a burlar de él, hasta que el prota le tapa la boca con un panecillo. Por otro lado, Lance comenta que está preocupado por el prota, a lo que Lemon y Finn le contestan que de seguro está bien. No obstante, Lance les explica que hay magos más poderosos que el prota. De vuelta con Silva, este toma del cabello a Dot e intenta golpearlo de nuevo, por lo que el prota le lanza un golpe, pero este logra detenerlo con su magia. Seguidamente lo ataca hasta que el prota aumenta sus músculos y esquiva sus golpes hasta lograr hundir su cara con su puño. Sin embargo, Silva continúa atacándolo, mencionando que está a un nivel más alto que él. A pesar de esto, el prota destruye su escudo y lo golpea en el estómago dejándolo tirado. Sin poder hacer nada más, Silva se queda de rodillas, viendo cómo el prota se sienta en vez de seguirlo golpeando. Tras esto, el prota le pregunta si aguantará ocho golpes más. De esta forma se acerca a él, hasta que un escorpión gigante con una estrella en la cabeza aparece detrás de ellos. Entonces, cuando este intenta cortarle la cabeza al prota, este lo golpea y lo manda a volar, logrando así quitarle la estrella. Al ver esto, Silva decide rendirse, así que la chica comienza a llorar, pensando que el prota la lastimará también. No obstante, este la abraza por la espalda y la tira contra el suelo, mencionando que él trata a los chicos y chicas por igual. Más adelante, Lemon y los chicos se encuentran con el prota, a lo que este se fija en Dot y le pide a Lemon que lo atienda un poco. Como resultado, este le da las gracias a el prota. Luego Lance les explica que la residencia de Lang está compuesta por nobles como Silva, quienes están decididos a robarle las monedas a los demás. Por consiguiente, el bolsillo del prota comienza a brillar. Gracias a que ha conseguido completar una moneda de oro, seguidamente tiene un recuerdo. En donde le ingresara a la academia, todos los estudiantes tenían que tocar el cuerno de un unicornio, el cual les decía a qué residencia tenían que ir. Al llegar su turno, el unicornio se dio cuenta que en la mente del prota solo habían panecillos, por lo que decidió enviarlo a Adler. De regreso a la actualidad, Lance le aconseja que no se separe de ellos, ya que los de Lang lo buscarán para quitarle sus monedas, debido a que quieren ganar el puesto del iluminado. Sin embargo, más tarde vemos al prota solo en la academia buscando un salón de clases. Por otra parte, Silva le pide disculpas al líder de la residencia Lang, quien lo regaña por su incompetencia, y lo convierte en un muñeco, mencionando que solamente él merece ser el iluminado. Justo en esto, el prota entra por la puerta y le pregunta si está jugando con una muñeca, a lo que este se da cuenta que el prota es el chico de quien hablan todos, así que le pregunta por qué desea ser el iluminado. En respuesta, este le dice que para vivir en paz con su familia. Tras esto, el chico le explica que el iluminado es un enviado por Dios para moldear y cambiar el mundo, por lo que él desea tener ese poder para regresar al mundo a su estado original, donde los fuertes se valen de los más débiles para crecer. Dicho esto, le menciona al prota que si le da su moneda de oro lo dejará ir, a lo que este obviamente se niega. Por lo tanto, uno de los muñecos lo ataca, pero este fácilmente lo golpea y lo libra del control del líder, volviéndolo humano otra vez, y dándose cuenta que se trata de Silva. Sin embargo, otro muñeco gigante lo atrapa y le quita la moneda, enviándola hacia el chico. Como resultado, el prota decide llevarse al chico afirmando que volverá a pelear contra el líder. Luego, este se fija que al muñeco gigante le falta un botón en la ropa, entonces una de las chicas se da cuenta que el prota, en el mismo momento en el que el muñeco lanzó la moneda, le quitó uno de sus botones y lo cambió por la moneda, para luego aspirarla con fuerza. Por lo tanto, el líder queda con cara de tarado al ver que en sus manos tiene un simple botón. Mientras tanto, el prota lleva a Silva a la enfermería. Luego, este se despierta y le pregunta por qué lo salvó, a lo que este le responde que hay que ayudar al prójimo. Por otro lado, Dot y Lance discuten en la habitación de Finn, ya que ninguno se soporta. Pero antes de que se ponga a pelear, el prota llega y los detiene. Seguidamente, Dot le entrega un paquete de té de hierbas a Finn, mencionando que al ir a otra casa, uno debe llevar consigo algo por decencia. Posteriormente, Lemon entra a la habitación y les pide que la acompañen. Entonces les muestra una balanza mágica, la cual muestra qué residencia tiene más monedas. Así les explica que Lang tiene 12, y que Adler solo una, a diferencia de los de la orca, quienes solo se centran en los estudios. Al oír esto, los chicos deciden enfrentar a los estudiantes de Lang para ganar monedas. Más adelante, el prota se coloca a limpiar la granja de los pájaros, ya que el director lo castigó con esa tarea por una semana. En este momento, Lance aparece y le mencione que lo ayudará, ya que los de Lang seguro tratarán de atacarlo. Mientras tanto, Olore y Anser, dos miembros de Lang, se acercan a la granja. Al llegar, usa su magia para crear un pozo de agua en los pies del prota. También intenta atacar a Lance, quien se da cuenta y esquiva el ataque. Al ver que este no se defiende, Anser lo vuelve a atacar, logrando herirlo aún más, ya que Lance ve a su hermana, quien le dice que no lastime a los pájaros. Por lo tanto, Anser se burla de él, al darse cuenta que huyó de su casa. Dicho esto, prepara su tercer ataque, cuando de pronto Lance defiende, y usa su magia de gravedad para detener su arma. En esto, Anser se da cuenta que este apartó a los pájaros del camino para no hacerles daño. Como resultado, Lance lo hunde en el suelo, afirmando que nadie le ganará, ya que su motivo de ganar las peleas es rescatar a su hermana. Por otra parte, Olore trata de entender al prota, hasta que ve como algo pasa súper rápido a su lado. Por lo tanto, usa su magia para volverse más grande, afirmando que nadie lo podrá vencer. Tras esto, el prota se lanza contra él, y comienza a golpearlo una y otra vez hasta que lo derrota. Hecho esto, ambos ganan una moneda de oro. Seguidamente, un miembro de Lance llega usando una máscara mencionando que solo quiere recoger a sus compañeros. Sin embargo, el prota lo ataca, pero este lo esquiva rápidamente. Luego usa una botella mágica, y se lleva a Olore y Anser. De camino, el enmascarado se da cuenta que el prota logró tocarlo un poco, a pesar de no usar magia, por lo que afirma que su velocidad es como la de él. Más adelante, este se enfrenta a un chico llamado Rhodes, el cual es miembro de la residencia orca para quitarle su moneda. Como resultado, el enmascarado derrota a Rhodes y le roba sus monedas. Por otra parte, Lance le dice al prota que tendrán que localizar a los de Lang, para no esperar a que ellos lo ataquen. Además, le entrega la túnica de la residencia Adler, mientras este prepara sus panecillos. En este momento, Lemon aparece y les dice que Tom está en la enfermería. Al llegar, se dan cuenta que este se ve muy acabado, de modo que le preguntan qué le pasó, a lo que este les cuenta que lo único que recuerda es estar en un sueño, donde apareció encerrado en una caja sin poder hablar. Entonces, Lemon le entrega al prota un panecillo con un lazo, como amuleto de buena suerte. Seguidamente, Lance da cuenta que hay muchos estudiantes en la enfermería, a lo que Tom les explica que ninguno de ellos puede usar su magia, y que por eso el director ha ido a la agencia mágica para descubrir qué ocurre. Ya en la noche, Lance y los chicos se colocan a caminar por la academia, hasta que descubren a Lemon. No obstante, se esconden al ver que este está siendo controlada, y que su cuerpo parece una marioneta. Luego la comienzan a seguir, hasta llegar a un lugar sin salida. Por lo tanto, Lance usa su magia para descubrir una puerta secreta. Entonces, Dot trata de abrirla con sus bolas de fuego, pero no logra hacerlo. Tras esto, el prota usa la armadura de un caballero, y su espada, para levantar la puerta y tirarla fuera de la academia. Ya dentro del sótano, se dan cuenta que al final del pasillo hay una luz. Posteriormente, se dirigen allí, donde se encuentran con un chico el cual los reta a una pelea, donde tendrán que apostar una de sus monedas. Entonces Dot afirma que él peleará, ya que odia a los chicos bonitos como él. Dicho esto, el chico activa su magia. Por otro lado, el director se reúne con el encargado de la agencia mágica, quien le cuenta que tres presos se escaparon de una prisión con ayuda de un tipo llamado Zero. De vuelta al sótano, el chico ataca a Dot, quien esquiva sus golpes y dispara sus bolas de fuego. Tras esto, el chico le confiesa que él es más fuerte que Silva. En respuesta, Dot usa una nueva magia, y rodea al chico con marcas en el piso. No obstante, este se queda sin tocarlas, y lo ataca logrando enredarlo entre sus ramas y lastimándolo con sus espinas. Luego, cuando trata de darle su golpe final, una de las marcas en el piso explota, liberando así a Dot. Entonces este explica que cada bomba tiene un tiempo para explotar. Dicho esto, las demás explotan. Sin embargo, al pensar que ya ha terminado todo, los chicos son consumidos por el piso. Como resultado, se terminan separando. Por una parte, Lance se encuentra con un chico llamado Maddle, el cual es miembro de Lang. Por otro lado, Finn y Dot se encuentran con dos chicas, las cuales se presentan como Cute y Mino. Mientras, Finn se despide de su vida, ya que ambas tienen dos líneas en su rostro. Por su parte, el Plota se enfrenta a el enmascarado, el cual se presenta como Razor. Dicho esto, Razor toma su espada para pelear. De vuelta con Lance, este usa su magia de gravedad contra Maddle, el cual se hunde en el suelo y aparece detrás de él junto a otros clones de él mismo. Así ataca a Lance, quien vuelve a usar su magia para detenerlo, a lo que Maddle vuelve a desaparecer y toma su cuerpo normal otra vez. Entonces, Lance se da cuenta que sus pies están atrapados, de modo que Maddle aprovecha y le lanza bolas de lodo para lastimarlo. Luego lo suelta y afirma que se una a Lang, ya que le da lástima. Además, afirma que podrá ser más fuerte si está con ellos. No obstante, Lance le contesta que su motivación para ser fuerte va más allá de algo tan simple. Dicho esto, Lance lo lanza contra la pared. Sin embargo, Maddle confiesa que ha amueblado las paredes con lodo para no sufrir daño. Tras esto, Lance le comienza a tirar algunos escombros, los cuales logran lastimar a Maddle, de modo que se da cuenta que Lance ha descubierto su plan. Entonces, Maddle comienza a pensar que no puede perder contra él, ya que desde pequeño ha estudiado en la mejor escuela y se pudo unir a Lang como si nada debido a su poder. Por lo tanto, este saca una poción, afirmando que solo los de Lang tienen derecho en consumir el poder mágico de otros estudiantes. Tras esto, Maddle toma la poción y aumenta su poder. Entonces, usa su magia para crear un monstruo gigante de lodo, mientras recuerda cómo su padre lo enseñó desde niño a usar magia. Seguidamente, el monstruo ataca a Lance, pero este esquiva su golpe. Luego usa un conjuro, el cual forma unas columnas con cadenas, las cuales atraen a un monstruo hasta desaparecerlo. Al ver esto, Maddle se da cuenta que ha sido derrotado, ya que no le quedan conjuros por hacer. Entonces, comienza a pensar que ha decepcionado a su padre. Por lo tanto, Lance le dice que él también tuvo una crianza similar, pero que se fue de su casa ya que no pensaba al igual que sus padres. Dicho esto, Lance se va y pasamos a ver al Plota, quien se lanza contra Razor pegándole una patada. Tras esto, Razor toma su espada y lo corta un poco. Seguidamente, muestra su magia en forma de flechas, las cuales lo hacen aumentar de velocidad. De esta forma, continúa cortando al Plota hasta que se detiene para decirle que se rinda. Además, le muestra a Lemon, la cual está inconsciente, mientras su magia es absorbida. Al ver esto, el Plota acepta seguir peleando, por lo que Razor lo corta una y otra vez hasta que entierra su espada en su abdomen. Entonces, cuando intenta sacarla, el Plota no lo deja. Tras esto, este lo sostiene y lo golpea con su cabeza en el rostro, provocando que la máscara de Razor se haga pedazos. Ahora, al ver su ojo rojo, el Plota le pregunta qué tiene. De modo que Razor le explica que su ojo tiene el nombre de Evil Eye, lo que significa el ojo del diablo. Además, le cuenta que ese ojo tiene el poder de absorber la magia de los demás, por lo que hasta sus padres lo rechazaron desde niño. Dicho esto, Razor toma su espada y crea un escudo gigante el cual lo hace ser más rápido, mientras que al Plota lo pone más lento. Como resultado, Razor sigue hiriendo al Plota hasta que decide acabar con él. No obstante, este golpea el suelo, distrayendo a Razor, quien pierde su espada por culpa del golpe del Plota, el cual logra atraparlo pisando su pie. Posteriormente, este concentra su fuerza y lo golpea fuera del escudo. Por consiguiente, el Plota se coloca debajo de él y lo vuelve a golpear. Sin embargo, Razor reacciona y trata de usar un trozo de su espada para matarlo, pero el Plota lo detiene y lo lanza contra la pared. De esta forma, continúa dándole la golpiza de su vida a un Razor que ya no sabe qué hacer. Por último, el Plota lo abraza y lo lanza contra el suelo acabando con su escudo completamente. Como resultado, Razor se queda tirado, mientras le cuenta al Plota que sus padres lo encerraron cuando vieron su ojo, y aunque le daban comida todos los días, llegó un tiempo que dejaron de alimentarlo y hasta trataron de matarlo. En ese momento, entendió que era inútil, por lo que se unió al líder de Lang, llamado Abel. Al oír esto, el Plota le dice que le gustaría ser su amigo, ya que no es una mala persona. Sin embargo, Razor le contesta que por culpa de su ojo de seguro no querrá hacerlo. Además, le aconseja que se detenga, ya que Abel tiene mucho más poder que él, a lo que este le responde que de igual manera debe darle una paliza. Dicho esto, el Plota se va afirmando que la próxima vez pueden reunirse comer panecillos. Por otra parte, vemos un chico, el cual encuentra la puerta del sótano y decide entrar. Por otro lado, Finn y Dot se enfrenta a Cute, ya que Milo la deja sola. Tras esto, Cute les pregunta si ella es linda, a lo que Dot le responde que sí lo es, pero que no puede enamorarse de ella, ya que ama a Lemon. Al escuchar esto, Cute se coloca furiosa y los ataca, de modo que Dot se defiende usando su magia. Entonces, Cute les vuelve a preguntar si les gusta. Sin embargo, Dot le vuelve a decir que solo está enamorado de Lemon, a lo que esta lo golpea con su ataque, afirmando que su papá le ha dicho que puede matar a los chicos que la traten mal. En respuesta, Dot le lanza bolas de fuego para distraerla, así que en medio del humo trata de quitarle su varita, pero esta se da cuenta y lo tira al piso. Seguidamente usa su magia para formar un gran tornado, del cual Dot no puede escapar. Ahora ya sin poder siquiera moverse, Cute se comienza a burlar de él, confesando que Milo usará su magia para volver piedra al Plota en tan solo media hora. Mientras tanto, este tiene un recuerdo donde su hermana lo defiende de unos niños, y le dice que cuando consigue un verdadero amigo, no debe defraudarlo. Pensando en esto, Dot recuerda cómo el Plota lo defendió de Silva, y la chica la ves que se burlaban de él. Tras esto, cuando Cute está a punto de lastimar a Finn, Dot se libra del tornado, y una marca aparece en su frente. Al verla, Cute se asusta ya que reconoce que su poder ha aumentado. Posteriormente, Dot la ataca con una lluvia de fuego, pero decide no lastimarla diciendo que no le gusta herir a las chicas. Por consiguiente, un monstruo de piedra ataca a Finn, por lo que Dot corre a su ayuda, y lo detiene. Luego Milo aparece y regaña a Cute por no haber derrotado a los chicos. Entonces, los ataca con unas manos gigantes de piedra. Justo en esto, una espada golpea a Milo, y lo tira al suelo. Inmediatamente, un iluminado divino llamado Rain aparece. Seguidamente, Milo trata de atacarlo por la espalda, pero este destruye su muñeco de piedra sin mirar. Luego reúne un grupo de espada y las lanza con Milo, el cual se queda sin poder hacer nada. Como resultado, Rain lo comienza a patear, y les dice a Dot y a Finn que se vayan. Y es aquí cuando Finn afirma que Rain es su hermano. Más adelante, mientras Rain camina por el sótano, se encuentra el prota, quien se come un panecillo. Entonces le muestra una araña, y le explica que medirá su poder de magia para descubrir si es un verdadero mago o no. Por lo tanto, lo ataca con una espada, a lo que el prota logra detener con sus dedos. Como resultado, la araña señala que su poder es de cero en magia. Sin embargo, Rain sigue intentando, y lo prueba con más espadas. Así que el prota las esquiva y forma una silla con ellas, a los que la araña sigue confirmando que no tiene ningún poder mágico. Por último, Rain le lanza más de sus espadas. En respuesta, el prota toma una y detiene a las demás como si jugara a béisbol. Entonces Rain le pregunta su nombre, así se da cuenta que es el mismo chico del cual el director le habló, por lo que se disculpa, y le regala un pañuelo mágico el cual cura las heridas. Además, Rain le dice que lo dejará solo para que pelee contra Abel, ya que el director le contó que quiere ser el iluminado, por lo que al derrotar a Abel, podrá conseguirlo, ya que él tiene la mayoría de las monedas que hay en la escuela. Dicho esto, Rain sigue su camino mientras recuerda las palabras del director, quien le dijo que el prota salvó a su hermano. Por lo tanto, el prota se encuentra con Abel luego de tirar la puerta al suelo. Al ver todo, el prota se da cuenta que Abel está robándole la magia a muchos estudiantes. Seguidamente, este afirma que está asombrado de lo que ha hecho, ya que logró derrotar a Razor y enfrentar a Rain sin usar magia. Además, le comentan que cuando sea el iluminador, destruirá a todos los que no puedan usar magia, y a los que cuidan de ellos. Al oír esto, el prota recuerda cómo Regro cuidó de él cuando era un niño, por lo que le responde Abel que no podrán ser amigos. Tras esto, unos títeres atacan al prota, a lo que este los golpea, pero se da cuenta que dentro de sus cuerpos tienen ácido, así que agarra la cabeza de uno y las lanza con todas sus fuerzas en contra de los demás, logrando derribarlos sin tener que pelear contra ellos, lo que deja a Cute boca abierta. Seguidamente, tres títeres gigantes atacan al prota, pero este los golpea de inmediato y los hunde en la pared. Luego, el prota comienza a darse golpes a sí mismo sin razón, hasta que ve cómo Abel lo controla con una marioneta, provocando que este se ahorque. Sin embargo, Abel se detiene y le muestra a Finn, quien está siendo controlado por él. Tras esto, lo usa para golpear al prota, quien no se defiende para hacerle daño a su amigo. Sin embargo, se detiene y saca su moneda de oro, la cual lanza con sus dedos, logrando así cortar los hilos que controlan a Finn. Por consiguiente, Abel vuelve a controlar al prota, pero este se niega a obedecer y se libra de sus hilos, logrando así golpear a Abel en la cara. Entonces, este usa su magia y lo convierte en una marioneta. Luego, se acerca para quitarle la moneda, pero consigue un panecillo. Como resultado, el prota lo golpea y vuelve a la normalidad, lo que sorprende a Abel, quien afirma que su magia provoca que el cerebro no le envíe señales al cuerpo, por lo que se da cuenta que el prota pudo reaccionar de esa manera gracias a sus reflejos. Viendo todo esto, Abel reconoce que el prota tiene mucho poder. Sin embargo, continúa diciendo que acabará con él usando la magia que le ha quitado a los estudiantes. De esta forma, crea una marioneta de tres cabezas. Además, le explica al prota que por todo el cuarto hay hilos invisibles, y que si los toca, su cuerpo dejará de funcionar. Dicho esto, la marioneta intenta golpear al prota una y otra vez, hasta que Abel se da cuenta que el prota logró arrancar los hilos. Al ver esto, Cute se da cuenta que, desde el principio, el prota sujetó los hilos cuando cayeron encima de su hombro izquierdo. Por lo tanto, la marioneta se lanza contra él, de modo que el prota la golpea y acaba contra ella. Seguidamente abraza a Abel por la espalda y lo hunde contra el suelo. Es entonces cuando este recuerda a su madre, quien era de la clase alta, pero a pesar de eso siempre estaba en el pueblo con las personas pobres, ya que sentía que todos eran iguales. Hasta que cierto día, cuando los estaba alimentando, un hombre la apuñaló, afirmando que los de su clase siempre vivían mejor que ellos. Al escuchar esto, el prota le dice que si hizo todo eso por su madre, quiere decir que no es tan malo. Posteriormente, Abel libera a todos los estudiantes y suelta a Lemon en los brazos del prota. Seguidamente, Finn se une a ellos y celebran haber ganado. Además, Dot aparece con el rostro hundido, afirmando que él también peleó por ellos. Por otra parte, vemos a Lance, quien se encuentra con Rain, el cual descubre su verdadera identidad, y se da cuenta que en realidad es cero. Entonces, este afirma que irá a amar a Abel, de modo que sale corriendo mientras otro criminal llamado John detiene a Rain. Por otra parte, Razor se recuerda como Abel lo invitó a unirse a su grupo, a pesar de su ojo. Luego, lo vemos caminando en busca de su líder. En esto vemos también a Regro y a Brad, los cuales toman té mientras se preguntan qué será de la vida del prota. De vuelta con los chicos, vemos que siguen celebrando hasta que el prota afirma que tiene que ir al baño. Seguidamente, Zero aparece y quita a Dot y a los demás de su camino para llegar a Abel. Tras esto, usa su magia para que este se ahorque a sí mismo por no cumplir con su misión. Justo en ese momento, el prota llega afirmando que ha hecho panecillos para celebrar, pero por culpa de una mosca que se le para en toda la nariz, termina tirando los panecillos contra Zero, el cual los tira al suelo y se concentra en lastimar a Abel. Seguidamente intenta atravesar su cuerpo, pero Razor llega y se coloca en medio para recibir el golpe. Al ver esto, Zero reconoce que el prota le tiró una piedra antes de atacar a Abel, evitando que su ataque fuera mortal. Por consiguiente, el prota pisa fuerte el piso y le tira una roca a Zero, quien la detiene fácilmente y la lame, afirmando que acabará con él también. En respuesta, el prota le dice que si no deja que se lleve a Razor a la enfermería, le dará una paliza, lo que le causa risa a este, quien se aleja y abre tres portales mágicos de los cuales sale el ataque para el prota. Entonces este se defiende con sus puños, mientras Abel afirma que no podrá derrotar a Zero, ya que ambos tienen talentos diferentes, al igual que su madre le decía cuando era pequeño. Sin embargo, el prota sigue protegiendo a Razor, y le menciona a Abel que este lo cuidó ya que se sentía feliz al hacerlo. Dicho esto, Zero continúa atacando al prota con trozos de carbón, cuando Abel recuerda cuando su madre le dijo que fuera más amable con los demás. Seguidamente, Zero aumenta el tamaño de los trozos de carbón para acabar con el prota, pero justo en esto Abel crea una marioneta gigante y protege al prota. Tras esto, la marioneta ataca a Zero, quien la destruye rápidamente, pero de pronto el prota sale de la boca de la marioneta y logra golpear a Zero en la cara. No obstante, este se cura la herida y saca un espejo mágico. Al verlo, Dot se da cuenta que ese espejo refleja la magia del oponente, ya que cualquier hechizo que use se le regresa. Por lo tanto, le pide al prota que se detenga, ya que no usar magia es imposible. No obstante, el prota parte el espejo en pedazos y golpea a Zero en el rostro. Como resultado, los chicos se dan cuenta que desde que entró en la academia, el prota nunca ha usado magia. Por su parte, Zero se fija que en su mano acaba de salir una pequeña parte, así que se da cuenta que el prota es al chico el que tanto busca. Por lo tanto, abre un gran portal del cual salen unas manos gigantes, las cuales lo llevan dentro. Posteriormente, Abel le da las gracias al prota, ya que su pañuelo le salvó la vida a Razor. Dicho esto, los amigos del prota le prometen esconder su secreto, ya que podrían expulsarlo. No obstante, uno de los estudiantes se despierta y afirma haber escuchado la verdad, de modo que el prota se preocupa, así que se coloca a comer panecillos. Más tarde vemos a Ceri, quien se reúne con su padre y le dice que logró conseguir lo que tanto quiere. Y así es como acaba la primera parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra músculos en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.